Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo feliz de encontrarme nuevamente con ustedes porque hoy vamos a hacer un video distinto. Algunos dicen que tengo un complejo de Yoda y puede ser. Durante mi adolescencia viví muchas cosas chéveres entre conciertos y proyectos, pero también me perdí otras por falta de tiempo. Pero eso ya cambió. Por eso hoy les voy a enseñar a hacer tres cosas que una chica tiene que hacer now. Viajar sola. Teniendo en cuenta que la seguridad es lo primero, viajar sola te da una perspectiva distinta de ti y de tu entorno. Conoces gente, comes rico y hasta puedes hacer descansar a tu mamá de ti. Mentira. Agarra esa mochila, por favor, no olvides tu maquillaje ni tu crema hidratante y rompe el cascarón. Anda al concierto de tu banda favorita. Vamos, nunca se sabe cuándo esa banda que tanto te encanta podría dejar de tocar. Vive la experiencia de ir a un concierto, sentir la vibra, saltar con tus amigos, olvidarte del celular un rato. Está bueno un par de fotitos igual. Y si puedes, métete al backstage porque esos momentos no se volverán a repetir. Aprende a cocinar. Nunca aprendí a cocinar y me salió muy caro. Muero de hambre cuando mi abuelita me hace la ley del hielo. Que esto no te pase. Tómate un fin de semana para aprender a hacer un buen ceviche, un salvador, arroz a lo pobre, aunque sea una tortilla de verduras. Y deja esa chatarra de una vez, porque el orgánico siempre será lo mejor. Espero que esos consejos te hayan ayudado y de amiga a amiga te digo que vivas al máximo, que no te preocupes mucho por los problemas porque tienes solución. Y si no tienes solución, abraza a tu perro que mañana será otro día. Chau.